¿Qué onda gambolitas? ¿Cómo están? En esta lección veremos el tiempo en mandarín en lo que concierne a las estaciones del año, los meses, los días y la semana. Así que empecemos. Para decir cuatro estaciones diremos su go ji ji ji. Su es el cuatro, g es un clasificador y ji 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 es las estaciones. Así que vamos a seguir. invierno se dice primavera se dice verano se dice y otoño se dice bien, como se habrán dado cuenta todas las estaciones llevan el tiang el significado de tiang es día y también temporada entonces es por eso que todas nuestras estaciones van acompañadas por esta palabra tiang bien, ahora que ya sabes lo que tiang significa repasemos nuevamente las estaciones bien, pasemos ahora a los meses es muy importante saber que yue significa mes y verás que sencilla es la mezcla solo combinamos el número del mes con yue entonces empezamos que enero es yue febrero ar yue marzo san yue abril se yue mayo u yue junio yu yue julio si yue agosto ba yue septiembre yu yue octubre si yue noviembre si yi yue diciembre si yue ar yue entonces como sabrán es los números del 1 al 12 acompañados de yue que es el mes así que es muy facilísimo el chino si no se saben los números vayan a verlos ahora porque simplemente la mezcla enero mes 1 y yue febrero mes 2 ar yue marzo mes 3 san yue entonces si es muy fácil así que vamos a seguir seguiremos con la semana que semana se dice xin xi xin xi así que xin xi nos va a acompañar junto con los números para decir lunes diremos xin xi y xin xi y si se fijan es como semana y el 1 o sea día 1 de la semana lunes xin xi por lo que martes sería xin xi ar xin xi ar miércoles xin xi san xin xi san jueves xin xi z xin xi z viernes xin xi u xin xi u sábado xin xi liu xin xi liu y domingo xin xi li xin xi li o la otra opción de domingo es xin xi tián xin xi tián bien repitiendo tián significa día así que para decir ayer diremos suo tián suo tián para decir hoy diremos jin tián jin tián y para decir mañana diremos min tián min tián y una notita muy importante aquí es que los días como fecha como los días del calendario se dicen en chino hao hao así que por lo tanto debes usar hao y no tián cuando te vayas a referir a una fecha en concreto de un mes o una fecha en específico ahora continuemos con los horarios por la mañana es sao shang sao shang que comprende las primeras horas de la mañana y utilizaremos shangwu el resto de la mañana hasta el mediodía continuaremos con xiawu en la tarde del mediodía hasta la puesta del sol y utilizaremos wangshang en las últimas horas del día y primeras de la noche después para referirnos a la medianoche utilizaremos banje banje y utilizaremos jing sao jing sao para referirnos a la madrugada que comprende aproximadamente de las 12 a las 6 de la mañana veamos ahora estos ejemplos importantes yin tiang wangshang es esta noche yin tiang wangshang esta noche min tiang es mañana por la tarde min tiang es mañana y xiawu tarde pero si lo combinamos min tiang xiawu quiere decir mañana por la tarde xiawu 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 quiere decir ayer por la mañana xiawu 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 por la mañana igual esto se puede combinar dependiendo de lo que queramos expresar pero si quería comentarles porque es muy importante para esta lección que estamos viendo para decir el mes pasado diremos xiawu y para decir el mes que viene diremos xiawu 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 es muy importante mencionar que xiawu y xiawu son dos caracteres muy importantes en china que significan encima y debajo pero también anterior y siguiente veamos ahora los años la palabra año se dice en chino nian nian pero hay que tener en cuenta que nian se refiere a los años del calendario no a los años de vida por ejemplo si decimos 2005 diríamos arlingling u nian arlingling u nian año 2005 para decir este año diremos jin nian jin nian para decir el año pasado diremos zi nian zi nian y para decir el año que viene mi nian mi nian si se fijan es como los días por ejemplo hoy jin tian este año jin nian el año mañana min tian y el año que viene min nian lo que cambia es nada más la palabra año por la de día y se me olvidaba si pudieron darse cuenta domingo se dice de dos maneras xin xin tian o xin 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 es un poco más formal pero pueden utilizar cualquiera de las dos y fin de semana se dice xou mo xou mo entonces como pueden darse cuenta la verdad es muy sencillo porque tiene muchas similitudes o no varía tanto entonces nada más es hallarle como ese chip en las palabras y en todo y van a darse cuenta que es muy sencillo aprender este idioma chino mandaril y si están queriendo aprender pues siguen adelante mucho ánimo en este canal estaremos subiendo varios videitos con lecciones que podemos estar aprendiendo de una manera sencilla pero pueden igual buscar más materiales páginas web y bueno si les gustó el contenido denle un me gusta y si quieren seguir viendo nuevos videitos denle en suscribir gracias gracias Gracias.